hola chicos aquí he vuelto de nuevo he tardado unos días en hacer vídeos y pues grabarlos para vosotros chicos porque la verdad que estuvimos bastante ocupados yo muy chico con el tema de hacer papeleo para casarnos y aparte yo no tuve muy buena semana la verdad no estaba muy animada para hacer vídeos pero hoy vienen los amigos tuvimos una pequeña fiesta en la piscina me ha animado bastante la verdad me han traído unas pipas que haré vídeos con ellas y me han traído una pequeña telecita que la estoy disfrutando porque yo la verdad que no suelo beber nada y creo en perdón y creo que está bien a veces divertirse porque bueno soy joven así que chicos he leído un comentario que creo que me ha dejado dos comentarios para hacer un vídeo reacción de casu visto a las 12 00 vídeo oficial y bueno pues nada lo prometido es deuda déjame mirar un momento el nombre de quien me había comentado de eso porque no recuerdo ahora si lo encuentro estoy buscando estoy buscando el nombre a facu velázquez ok para que veras que es este vídeo va para ti te mando un beso grandísimo y un saludo gracias por seguir mi canal y este vídeo pues para ti para que lo disfrutes y bueno por primera vez la verdad que voy a ver un vídeo sobre casu que no sé quién es pero bueno me me ha delusión ver cosas nuevas y la de la reacción así que nada espero que disfrutes el vídeo bueno oh wow su pelo es parecido al mío que no fue lo que esperaba y promueve vine a pedirte de que empecemos de cero pensé que era un chico en verdad o no pensé que era una chica tuve honesta parece donde estas haciendo casi suena como a ambos para ser honesta nunca me ha gustado mi pelo mi pelo negro ni así la verdad pero ahora es como que hace 3, 4 años adoro mi pelo y la verdad que no quiero cambiarlo es verdad que tuve rosa por aquí debajo que a la vez se ve como bonito un poco porque no lo he tenido muy bueno pero les agradezco muchísimo y la verdad que no quiero romper mi pelo aunque he visto muchas chicas con mi estilo de pelo la niña mala que te lastimo déjame demostrarte de que esa no soy yo decime que humano nunca se equivocó y te escapa de mi como si yo fuera un ladrón olvidamos de todos tus sueños en mi colchón ahora soy tu enemiga ya no soy tu bombón bandida que quiere borrar dentro de tu corazón y sé que no es justo que yo te quiera convencer pero a estas alturas no tengo nada que perder vine a pedirte que vine a pedirte que vine a pedirte que me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta guau me gustó mucho pero me quedo empatada en que uno pensé que era un chico no sé por qué pero es una chica no la conocía de nada segundo porque hace como y no miento lo juro hace como no sé ahora una semana o menos de una semana alguien me testeó no sé si será la misma persona la verdad alguien me testeó por instagram diciéndome que yo me parecía muchísimo a una chica que creo que debe ser estacazo porque es igual el pelo y todo su cara y yo me quedé o sea yo me quedé en plan no solo el pelo supongo pero no sabía sobre esta chica que supongo que ella es argentina o algo así es argentina pues me gustó mucho muchas gracias a la persona que me lo recomendó y pues que sepas que voy a escuchar más música de ella porque esto es un poco video reacción así que tengo que reaccionar y hablar un poquito pero si voy a escuchar más música de ella porque me ha llamado mucho la atención que su cabello sea como además me gusta su estilo de vestir cuando está como con el ángel y eso me gustó mucho pues nada chicos eso ha sido el video reacción de hoy espero que lo hayas disfrutado que os guste que le guste a la persona que me lo ha pedido como dos o tres veces no sé y nada besos a todos ¡gracias, chao!